Álvaro Uribe dice que apoya la reforma pensional, pero que Colpensiones solo tenga cotizaciones de hasta un salario mínimo. El jefe natural del Centro Democrático puso varias condiciones para acompañar políticamente la reforma al sistema pensional que propuso el Gobierno Nacional. El presidente Álvaro Uribe señaló que está de acuerdo con crear un sistema de pilares como lo propone el presidente Gustavo Petro, pero puso cuatro condiciones para apoyar la reforma pensional que fue radicada en el Congreso de la República, con el fin de proteger a los fondos privados. Para apoyar el programa del adulto mayor, apoyamos la reforma de pilares en pensiones, por el cuidado de evitar una descapitalización de los fondos de pensiones, señaló un expresidente, quien publicó un video en el que explicó las cuatro modificaciones al proyecto de ley. La primera condición es que Colpensiones únicamente reciban las cotizaciones de los trabajadores que deben un salario mínimo, contrario a la propuesta del Gobierno Nacional que busca que el tope para el régimen público sea de hasta tres salarios mínimos. Este es uno de los reparos que ha planteado también a sus fondos a la reforma pensional. Señalan que, dado el modelo de funcionamiento del régimen público, que sería el pilar contributivo debido a la tendencia del envejecimiento de la población, el sistema se podría ver sin suficientes cotizantes para sufrir el monto de mesadas en un futuro. Esto porque consideran que debe evitarse una gran descapitalización de los fondos de pensiones. Como había señalado Uribe Vélez, estas entidades del régimen de ahorro individual dejarían de recibir hasta 18 billones que pasarían al de prima media, por lo que, a futuro, considera tendrían que endeudarse para cumplir con las mesadas de los pensionados. El mandatario propuso, además, que haya un compromiso en la ley que fije una gradualidad razonable para atender a todos los ancianos pobres con una renta que les permita estar por encima de la línea de pobres. Uno de los puntos comunes con el propósito del Gobierno de brindar una mesada a quienes superan la edad de pensión y no alcanzaron al beneficio. Uno de los pilares sería el pilar solidario, que otorgaría un subsidio de 223 mil pesos a todos los colombianos mayores de 65 años en situación de pobreza y vulnerabilidad que lleven por lo menos 10 años viviendo en el país y del cual se beneficiarían 2.5 millones de personas, así como garantizar planes de beneficios periódicos a través del sistema de protección social de la vejez. Las otras dos condiciones del exmandatario son que a las personas que hoy están afiliadas al sistema no se les aumente el número de semanas, hoy está en 1.150 para acceder a la garantía de pensión mínima. Tampoco se les aumente la edad para la devolución del dinero cuando no puedan pensionarse y que se aplace el aumento de las cotizaciones debido al reciente aumento de impuestos. Estas son las condiciones que estudia el principal partido de oposición para definir el apoyo al proyecto de ley de reforma seccional. El Centro Democrático está en desacuerdo con la motivación del gobierno sobre los fondos de pensiones, pero debemos apoyar la reforma en estas condiciones, señalando al expresidente Uribe Vélez. El natural del Centro Democrático también envió un mensaje al gobierno nacional en referencia a la reforma laboral, que también está pendiente de iniciar los debates en el Congreso. Pensamos que la generación del empleo de calidad. La formalización de quienes trabajan depende de no crear desconfianza en el sector privado con impuestos y exceso de rigideces laborales, señaló. La ministra de Trabajo, Gloria N. Ramírez, señaló durante la manifestación del Día del Trabajo que las reformas buscan garantizar los derechos laborales y que las recientes cifras de desempleo muestran confianza inversionista y el crecimiento de la clase de ocupación es entendida por el gobierno como un signo de que las políticas propuestas dan por buen camino.